Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo añadir un bloqueo de pantalla en Galaxy Watch Ultra. Pues bueno, primero que tienes que hacer es deslizar un dedo hacia abajo, aquí más arriba derecha pulsar en ajustes y luego encontrar la opción seguridad y privacidad. Pulsamos en tipo de bloqueo y elegimos aquí un patrón o un pin, en mi caso yo voy a usar un patrón y establecemos nuestro patrón y luego confirmamos. Y bueno, si os gusta el vídeo, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides a la descripción del canal, hasta la próxima.